Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace algún tiempo, no tanto, hice una publicación en la comunidad, en el blog de, en el blog no, en el canal de 10 navegadores que puedes usar. Estos navegadores fundamentalmente están divididos en dos grandes familias, la familia Firefox y la familia Chromium. Por supuesto, estas dos grandes familias usan diferentes motor de renderización de los sitios, de las páginas web. Entonces, estos dos grupos abarcan un conjunto de navegadores y en el día de hoy vamos a estar viendo esos navegadores. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. Para este video vamos a usar Fedora 40, ya que todos estos navegadores se pueden instalar en Fedora 40. Vamos a empezar por Firefox, el navegador de Mozilla, un navegador que viene instalado por defecto en Fedora 40. Y también dentro de las encuestas que hicimos, Firefox ganó por amplio margen a Chromium. Bueno, pues, este navegador comienza como una bifurcación de Mozilla, un navegador que empecé a usar por allá por el 2002-2003. No el Firefox como tal, sino a Mozilla. Luego empecé a usar Firefox por el 2004 aproximadamente y era una maravilla, realmente era una maravilla. Pues, como dice aquí, en la última versión estable, la 126. Vamos a ver cuándo fue que se lanzó la primera versión. No la veo por aquí, pero estándar, extendida, repositorio. En el 2000 de noviembre, el lanzamiento inicial fue el 9 de noviembre del 2004, que hace 19 años atrás. No voy a entrar en muchos detalles de este navegador, porque es un navegador sumamente conocido. Decir que usa Gecko como motor de renderización. ¿Dónde está lo de Gecko? Está aquí. Y que Gecko además incorpora parte del motor Servo, un motor experimental y en el cual hemos comentado en ocasiones anteriores. Incluso en videos anteriores he dicho que Firefox usa Servo y no es así. Realmente Firefox sigue usando Gecko. Bueno, este es el primer navegador. Vamos al segundo navegador que tenemos acá. Que es, y yo me gustaría hasta cerrar la pestaña. Cerrar la pestaña. Digo, cerrar el navegador y abrir el próximo navegador. Vamos a hacerlo así. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal. En esta plataforma, el enlace a mi blog Libreby.net. El segundo navegador, LibreWolf. Ya yo lo tengo instalado. Ah, me faltó algo decir. Firefox. Voy a lanzarlo de nuevo. Está disponible en Flatpak. Flatpak. Mejor dicho, Flatpak. Aquí. Vamos a buscarlo. Lo puede buscar aquí. Está disponible. Por si su distribución no lo incluye por defecto. Pues lo puede instalar usando Flatpak. Muy sencillo. Tenemos un video aquí sobre Flatpak. Vamos para el segundo navegador que instalé usando Flatpak. También que se llama LibreWolf. Y quiero que noten que cómo se ve estos navegadores. Prácticamente se ve este LibreWolf. Se ve igualito a Firefox con algunas cosas. ¿Qué cosas? Pues, pues, que mejora el tema de la seguridad, la privacidad y el anonimato. Estas son las cosas. Hay que incluye LibreWolf. Pero realmente está basado en Firefox. Y luces similar. Igual desde el punto de vista de apariencia. Firefox, por otro lado, incluye telemetría, tracking. Y esto se puede cambiar en las configuraciones de Firefox. Pero ya, por ejemplo, este navegador incluye esas opciones ya corregidas, modificadas. Y también incluye algunos complementos para bloquear lo que es la publicidad. Vamos a buscar aquí la información que tenemos de este navegador. O podemos ir incluso, aquí lo tenemos, o podemos ir también al sitio LibreWolf.net. Acá tenemos este navegador. Y vamos a ver que dice también FlapFab, que se puede instalar por FlapFab. Pues, como decíamos, es una versión personalizada de Firefox enfocado en la privacidad, la seguridad y la libertad. Todas son software libre. Todos los navegadores son software libre. Y puedes usar uno u otro en dependencia de sus prioridades, de sus necesidades. Incluso, como pueden ver, pueden acceder al código fuente. No usa GitHub para almacenar el código fuente. Y bueno, aquí tenemos todas las características del LibreWolf, como no telemetría, búsqueda privada, bloqueador de privacidad, privacidad mejorada, rápidas actualizaciones y de código abierto. Acá tenemos los desarrolladores del núcleo. Creo que este, pues, habría que buscar. No, no precisamente se desarrolla en el Reino Unido. Hay otro navegador que sí. Y bueno, ya aquí tenemos lo que dice Wikipedia. Se lanzó hace tres años atrás, cuatro años atrás, en el 2020. Y está disponible para todas estas plataformas. Podemos instalarlo usando Plathub. Lo podemos instalar usando Plathub LibreWolf. Acá está, eh. Aquí está. Como podemos ver, luce similar a Firefox y se libera bajo la licencia pública de Mozilla. Pues, vamos para el tercer navegador, que es Waterfox. Acá lo tenemos, Waterfox. Vamos. Y estoy lanzando los navegadores para que vean cómo se ve cada uno. Waterfox, en cambio, luce como una versión antigua. No tan antigua. Pero como la versión, como Firefox Quantum. Digo, además, que me gusta mucho la apariencia de Warfox. Con estas pestañas, en este, con esta apariencia de estas pestañas, en lugar de las pestañas que usa actualmente Firefox. Y como podemos ver, la última versión es la G6.0.14. Y este es el navegador que es desarrollado en London, Reino Unido. Y aquí tenemos, podemos acceder al código fuente que sí está alojado en GitHub. Podemos también seguirlo en Mastodon, en X. Y aquí en, esto es el RSS, para estar al tanto de las últimas noticias de este navegador. Vamos a ver qué dice acá, o cómo se ve también, porque nos permite, por lo menos, ver Wikipedia, que es un sitio, digamos, bastante simple en cuanto a diseño y formato. Pero aquí podemos ver toda la información de este navegador, como los desarrolladores originales. Y podemos ver las plataformas en las cuales está disponible. Incluso está disponible para Android, según dice aquí. Y para Windows 7 también. Usa ZOOL como herramienta para la creación de la interfaz gráfica. Y están muy bonitos los logos acá, usados hasta el 2015. Este, en cambio, tiene, se lanzó hace 13 años atrás. Hace 13 años atrás. Por lo tanto, lleva, es un navegador que tiene un historial, una historia de 13 años. Entonces, bueno, aquí tiene toda la información de LibreWolf. Y también, por supuesto, es, vamos a ir al sitio oficial. Está basado en Firefox, pero tiene, mejora el tema también de la privacidad. Y se ve muy, pero que muy bien. Y aquí tenemos todas las características de este navegador. Aquí lo vemos, anti-tracking, contenedores de tags, tags privados, no telemetría. En fin, vamos a ir a plat.hub.org, porque también usa BIN. Ah, una cosa es que usa BIN, como podemos ver, usa BIN como buscador por defecto. Pero estas cosas se pueden cambiar. Y aquí también lo podemos ver como Waterfox. Waterfox, que se libera bajo la licencia pública de Mozilla también. Vamos para el cuarto navegador, que es Palemun. Un navegador que está basado también en Mozilla, pero que ha desarrollado su propio Palemun. No, esta carta. Me parecía... Ah, no. Lo que pasa es que yo lo detuve... No, este es Simmonkey. Palemun, pues no instalé Palemun. Vamos a instalarlo entonces. No sé si estará disponible en los repositorios de Fedora. No creo que esté disponible, sino lo vamos a tener que instalar. Aquí vamos a buscar acá... Pues por Palemun, dudo que esté realmente... Pues no, no está. Vamos a usar un navegador. ¿Qué navegador vamos a usar, eh? Vamos a usar el navegador Firefox para descargar Palemun. Palemun. Vamos aquí a descargarlo. Pues dice que... Anda. En fin. En cambio, Firefox usa... No vamos a verificar nada. Vamos a usar Google Go, eh. Acá Firefox en Fedora usa, eh... Pues usa Google como motor de búsqueda. Aquí tenemos... Si vamos a... A la Wikipedia, eh... Pues aquí nos está... Aquí tenemos el sitio oficial. Nos dice que es un navegador web. Va liberado bajo la licencia pública de Mozilla. También. Que también es una bifurcación de Firefox. Pero que ya tiene su divergencia. Es decir, su desarrollo propio. No obstante, creo que en el sitio... Lo dicen que incorpora algunas de las características de Firefox. Aquí lo tenemos en el sitio oficial, ¿no? Aquí... Aquí dice que está basado en el... En el motor de renderización GONA, eh. GONA. Por lo tanto, aquí tenemos todas las características de este navegador. Vamos a descargarlo para ver cómo se ve. Pues... Interesante que me ofrece una versión de... GTK 2 para GTK 2. Y una para GTK 3. Es probable que esta versión... Si tiene una distro muy, muy ligera. Pues sea mejor... Descargar esta versión. Incluso podemos ver que... Hay unas versiones beta para FreeBSD. Vamos a descargar esta versión. Y a ver cómo nos va. Porque no puedo asegurar incluso... De que... Se va a ejecutar. Porque pensé que lo había descargado. Pero no. No lo descargué. Entonces... Vamos a ver cómo nos va, eh. Había algo que quería decir respecto a este navegador. Vamos a ver... Y es que... Me parecía que era un navegador que se puede usar... Bueno, aquí no... Extrae, sí. Que se puede usar en... Eh... Computadoras de bajos recursos. Aunque creo que no. Porque actualmente... Actualmente, como lo dice acá... Creo que han... Está optimizado para procesadores modernos. Que es... Va a requerir, ¿no? A VX support. Realmente no sé a qué se refiere con esta característica. Habría que buscar. Pero sí tenía entendido que... Es un navegador que se puede usar en computadoras de bajos recursos. La última versión salió el 28 de mayo del 2024. Vamos a ver cómo se ve este navegador. Vamos a tratar de lanzarlo... Acá... Vamos a mandar a ejecutar... Y a ver si se ejecuta. Pues sí. Acá está. Le digo que no. Que no sea... Este... Por defecto ya podemos cerrar Firefox. Por aquí... Miren cómo se ve. Se ve... Este se ve como una versión más antigua de Firefox. Eh... Como una versión más antigua. Pero... Sí se ve bien. Me parece que se ve bien. Que puede incluso... Sí, sí. Es un Firefox antiguo. Más antiguo, eh. Más antiguo que el Waterfox. La versión. Entonces es probable que sí. Nótese que aquí... Este es... Viene siendo el Firefox Pro Real 2010-2011. El motor de... El componente de búsqueda está aquí. Aunque esto se puede modificar también. Miren los tags, eh. Entonces, eh... Y lo que quería decirle que... La barra de Bookmarks. Solo para... Eh... Menú bar. Status bar. Puede incluso decirle que... Menú bar. Más o menos ahorra espacio, eh. Ahorra algo de espacio. Entonces... Pues acá lo tenemos. Podemos visitar. A ver si nos dice algo en Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia.org. Wiki. Es... Es... Palemun. Vamos a ver qué dice. Sí. Acá lo tenemos. Tenemos toda esta información. Y aquí... Bueno, sí. Se ve bien, eh. Se ve bien el Wikipedia. El navegador por defecto es DuckDuckGo. Acá, pues cuando salió, hace 14 años, salió la primera versión y la última versión, tres días atrás. Bastante reciente. Por lo tanto, el desarrollo es activo. Y sí, puede usar este navegador. Es probable que se use en algunas distros por defecto. Vamos para el próximo navegador. Este navegador, sí, eh... Es un navegador que me recuerda a Moxila. Al navegador Moxila. Y acá, pues lo tenemos también dentro de AppX. Es Simmonkey. Vamos a lanzarlo acá. Vamos a ejecutarlo. Y acá tenemos a Simmonkey. Eh... Ok. Y, pues, Simmonkey sí, aunque usa... Es familiar. Es familia de Firefox. Tiene cosas similares. Eh... Realmente, eh... No está basado en Firefox. Es un navegador independiente y el cual yo recomiendo usar para... Eh... Computadoras de bajos recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, que la última versión es... La... 2.5318.12. Aquí podemos ver cómo se ve que salió el 28 de marzo también, eh... Sí, me recuerda a Moxila, la suite de Moxila. Acá tenemos... También podemos lanzar lo que es el cliente de correo que viene incluido. Es una suite en realidad. Cliente de correo... Pues... Lo voy a cancelar aquí. El cliente de correo que me recuerda el Thunderbird original. Y... Sí, porque Thunderbird está basado en... En... En el cliente de Moxila. Con la suite de Moxila. Pues aquella, parece que aquella suite la convirtieron en Simmonkey. Y acá tenemos este navegador que es... Para mí es un navegador que consume muy pocos recursos. Yo sé que debiera mostrar el consumo de recursos... De... De los navegadores. Pero... Ya no lo hice. Entonces... Para... Para seguir con... Y no tener que volver a los navegadores que ya hemos visto. Bueno, voy a seguir así. Pero, no obstante. Usted puede instalar VTOP. Una excelente herramienta de ver... De ver... O para ver... El consumo de recursos de su sistema. También puede usar HTOP. Que es otra excelente herramienta. Pues vamos a ver cómo... Se ve... Pues... Simmonkey... O cómo se ve Wikipedia... En Simmonkey... Y este es un navegador. Bueno... Acá está, ¿eh? Me manda a la versión en cambio... Me manda a la versión en español. Aunque yo puse la versión en inglés. Pero... Esto es que me detecta... Me lo detecta Wikipedia automáticamente, ¿eh? Acá está lo que le decía, ¿eh? Mozilla Application Suite. ¿Eh? Aquí se ve... Cómo se ve... Eh... Cómo se ve... Wikipedia... Aquí ya está. No está disponible en FlapHub. Por lo tanto, hay que descargarlo del sitio. Vamos a ir al sitio... Para descargarlo... Y ver para qué plataforma es esta. Bueno... Realmente, cuando uno dice Download... Eh... Te detecta automáticamente... Y... La arquitectura... Y te va a descargar... El fichero... Que se corresponde... A esa arquitectura. Y aquí está... En los diferentes idiomas... Hay una versión... Muy interesante... Hay una versión para... 32 bits... Por lo tanto, recomiendo... Lo recomiendo en computadoras de bajos recursos... Y... Usarlos en esos entornos... Porque sí, funcionan... Pero que muy, muy, muy bien... Aquí podemos ver incluso la arquitectura... Acá está... Lo podemos descargar... Vamos para el próximo navegador... Que es... Flur... Este navegador que en realidad se llama así... Flur... Vamos a lanzar... Flur... Y aquí está... Es un navegador que está basado... En... En... En Firefox... Como pueden ver aquí... Tienen los tags... Me gusta más esta distribución de tags... Que la distribución que presenta... Firefox... Y es un navegador que ha sido... O está siendo desarrollado... Fundamentalmente... O... El desarrollo comienzo... En... En Japón... Y aquí tenemos esta barra... Que es de acceso rápido... Tenemos esta barra... Pero que podemos configurarla... Y si he notado... Que es sumamente rápido... Es un navegador sumamente rápido... Acá podemos seguir el desarrollo... De este navegador... Vamos a ver... Cómo se ve en... Wikipedia... En... Wikipedia... www.lustrm.org... www.wiki.turm... Está disponible en FlashApp... Y ahorita vamos a ver... Que hay algo... Contradictorio... No contradictorio... Me imagino que hay algo que... Un error... En FlashApp... Porque... Aquí vemos la licencia... Que estaba liberado... Bajo la licencia pública... De Mozilla... Y aquí está el sitio... Web... se lanzó hace 3 años el lanzamiento inicial pueden ver como se ve yo lo que puedo decir de este navegador es que siento que es muy rápido muy rápido vamos a flashback porque .g y vamos a buscar aquí y si buscamos aquí usa google google como motor de búsqueda por defecto y aquí está este navegador ahora lo que quería mostrarle era esto dice que ha sido marcado como propietario en cambio no, no es propietario aquí lo dice wikipedia pero no solo que lo dice wikipedia sino que podemos ir al proyecto al código fuente del proyecto y aquí está el código fuente y aquí podemos ver la licencia y nos dice que para ver la licencia tenemos que ir a content a content o a toolkit mejor dicho a toolkit y dentro de toolkit content y por aquí creo que hay algo que se llama licencia aquí está y si vamos a la licencia vemos que la licencia es ok aquí está y flurch chared source licencia es decir que hay que buscar porque se libera bajo esta licencia el asunto es que añadieron una licencia que se llama chared source licencia y ahora están surgiendo todas estas licencias todas y y se elimina lo que es el creative common licencia pues ahora se están añadiendo todas estas licencias licencias que si van en contra y atentan contra la el desarrollo del software libre habré que buscar acá no obstante no es exacto lo que dice aquí el flap que dice que eso no es cierto porque bueno acá está el código fuente y entonces no es exacto y lo que quería buscar aquí era a ver si aparece aquí y y si yo creo que hay que buscar un poquitico más más este tema de 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 la licencia porque si veo que está incluyendo cosas que bueno en realidad incluye todas las licencias aquí que parece que en este en este fichero se incluyen todas las licencias de todos los componentes de este navegador por el momento yo creo que si es software libre no obstante hay que verificar este tema y profundizar en este tema en el tema de las licencias de flow vamos para el próximo navegador vamos a cerrar acá vamos para el próximo navegador que es Chromium este navegador un navegador que vengo usando wow y aquí está el Chrome y Chromium bueno pues no tampoco lo instalé y aquí parece que hay algún problema pues este es no es Chromium sino es un Google Chromium que es prácticamente Chromium pero elimina los servicios la dependencia de los servicios de Google este es el objetivo aquí está pues habría que ir acá y lo que quería ver vamos a buscarlo y ahorita vamos a instalar Chromium antes de pasar a este antes de seguir mejor dicho luego de terminar con este un Google Chromium acá está vamos a ver claro un Google vamos a decir así no me está buscando esto es tema de configuración hay que configurarlo porque no tiene un buscador parece predefinido vamos allá pues vamos a poner un Google Chromium y aquí está aquí creo que lo teníamos si lo teníamos teníamos la URL directo aquí en la publicación que hice pues sí lo teníamos dice que esto es una advertencia que nos está haciendo como pueden ver está aquí pues en app image en el formato app image .deb para Debian incluso tenemos para Mac o FreeBSD Windows acá tenemos la última versión y esta es el sitio en GitHub y lo que quería ver era el tema de pues qué tema el tema de ok esta parte es lo que dice que se elimina las dependencias de los servicios de los servicios web de Google es prácticamente un Chromium eliminando esa dependencia está disponible en FlatHub está disponible en FlatHub pueden poner aquí por ejemplo Chromium y aquí está Chromium Web Browser y Google Chromium pues si prefiere este navegador en lugar de Chromium pues use entonces lo puede instalar usando FlatHub acá tenemos Chromium Web Browser que lo voy a instalar ahora mismo usando FlatHub aquí en la terminal y no sé por qué me pone el icono en rojo no sé por qué me pone el icono en rojo vamos a cerrar aquí luego puede buscar la información en wikipedia de este navegador pues vamos a ver acá se está instalando sí vamos a esperar ok vamos a esperar y vamos a ver se va a ver prácticamente igual que en Google Chromium vamos a buscar Chromium aquí aquí está y lo tenemos y aquí bien aquí si usa Google el servicio de Google y es probablemente que use varios de los servicios de Google pero luce igual como pueden ver este es un navegador que también no es Chromium como tal está basado en Chromium elimina todo lo que es código privativo pero puede ser que el navegador siga usando servicios de Google los servicios web de Google y entre ellos podemos ver que el navegador el buscador por defecto es Google esto se puede modificar en cambio un Google lo que hace es eliminar esas dependencias pues que como se ve por ahí que vamos a buscar acá tiene pestaña digo el idioma está en español Wikipedia punto org wiki wiki no me parece que va a salir el navegador porque bueno eso lo puede buscar lo puede buscar luego no creo que claro me falta puse 2i acá está y en realidad habría que buscar chromium dozer acá está son diferentes son diferentes chromium es la base de aquí de google chrome entonces si pues es probable que dependa de muchos servicios de google entonces lo que hace un google es eliminar esas dependencias aquí podemos ver todas las características y lo que quería ver es bueno esta es la última versión al lanzamiento inicial 2 de septiembre del 2008 15 años atrás y esto usa el motor blind iv8 pero te le he entendido que usa webkit como tal a mi me parece parecía que usaba webkit estos navegadores usaban webkit habría que realmente buscar información al respecto pero si yo creo que usan webkit habría que buscar a ver si v8 está basado en webkit mmm pues no no hay referencia pues tenía entendido que sí vamos a ver blink ah ya ok así sí como lo estamos viendo aquí pero probablemente actualmente pues si esté usando webkit por atrás porque estos proyectos se alimentan uno de otro y se benefician uno de otro pues acá ya vimos cómo instalarlo usando flat pap vamos para el próximo navegador un navegador que no es tan conocido y es se llama iridium iridium browser vamos al sitio y quiero lanzar iridium acá está no sé similar pero según el sitio pues tiene un enfoque en la seguridad y la privacidad y en este caso sólo está disponible para estas plataformas como pueden ver está disponible para Fedora y no para todas las versiones de Fedora hasta el momento sólo la 37, 38 y 39 como les dije anteriormente está enfocado en la seguridad y la privacidad de los usuarios y tienen un tiene origen en Alemania esto está por aquí acá está está basado en el código base de Chromium para mejorar lo que es el tema de la privacidad y que son usadas las últimas tecnologías acá están todas las características y creo que sí está basado tiene su origen en Alemania se puede buscar luego esa información pero sí no obstante yo en Fedora 40 lo instalé y no me ha dado problemas dice que sólo está disponible para Fedora 39 pero yo cogí este comando de aquí lo ejecuté estos dos comandos y listo y aquí está aquí está vamos para el próximo navegador y el último Brave vamos a ir al sitio de Brave y este navegador Brave todos son navegadores que el código fuente está disponible y son liberados bajo una licencia libre tendríamos que verificar en el caso de Flu y aquí está Brave y quiero buscar quiero buscar acá están todas las características tiene un bloqueador este navegador tiene un bloqueador de publicidad por defecto y otra cosa es que uno puede ganar tokens tiene un sistema de publicidad que te permite ganar tokens que de cierta manera es algo intrusivo este sistema de publicidad pero y lo otro es que cuando vas a empezar a usar las recompensas tienes que registrarte en un sitio que no es libre un sitio que te crea una billetera para poder almacenar estos tokens pero por lo demás lo veo bien un navegador que uso bastante y está muy muy bueno quiero ir a wikipedia y buscar el navegador información de este navegador está disponible también en en flag app eeeh 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 browser porque quiero porque quiero ir a wikipedia bueno además de los detalles dice que el lanzamiento inicial no lo veo por acá vamos a ver ok está basado en chromium ya lo vimos y aquí está el 28 de mayo del 2015 el CEO brendan age y quién es este señor que está aquí bueno este señor creó el lenguaje de programación javascript y cofundó el proyecto moxila por lo tanto una persona bien reconocida dentro del ámbito del software libre y dentro del ámbito tecnológico entonces creó como tal este navegador basado en chromium también como les decía está disponible en flag app y acá lo tenemos acá lo tenemos y lo puede disfrutar usando flag app y aquí me empieza a bloquear cosas aquí está dice que es liberado bajo la licencia pública de moxila pues acá tenemos todo este conjunto de navegadores se los he querido mostrar para que usted pueda seleccionar el que más se ajusta a sus necesidades y qué decir de flag app pues de flag app me gustaría que no incluyera los software el software privativo y sería interesante quizás crear una variante de flag app que sólo incluyera software libre bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos en un próximo video